Cristo lo hará Cristo lo hará, Cristo lo hará, Cristo lo hará, aleluya Él lo hará Él sana a los enfermos, resucitó a los muertos, Él vive para siempre y no cambiará Él sana a los enfermos, resucitó a los muertos, Él vive para siempre y no cambiará Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, los milagros Él hará Cristo lo hará, Cristo lo hará, Cristo lo hará, aleluya Él lo hará Cristo lo hará, Cristo lo hará, aleluya Él lo hará Cristo lo hará, Cristo lo hará Cristo lo hará, Cristo lo hará, Cristo lo hará, aleluya Él lo hará Él sana a los enfermos, resucitó a los muertos, Él vive para siempre y no cambiará Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, los milagros Él hará Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, los milagros Él hará Cristo lo hará, Cristo lo hará, Cristo lo hará, Cristo lo hará, aleluya Él lo hará Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Cristo lo hará, Cristo lo hará, aleluya Él lo hará Él lo hará, todo el tiempo, Él lo hará, díselo Él lo hará, díselo Él lo hará, si le llamas Él lo hará, los milagros Él hará Él sanar a los enfermos, resucitó a los muertos, Él vive para siempre y no cambiará Él sanar a los enfermos, resucitó a los muertos, Él vive para siempre y no cambiará Él lo hará, Él lo hará, oh sí, Él lo hará, si mi hermano Él lo hará, los milagros Él hará, en todo momento Él lo hará, Él lo hará, oh sí, Él lo hará, oh sí, Él lo hará, llámale Él lo hará, oh sí, 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 Él lo hará,